Bien amigos, así arranca el cuarteto obrero de la mano de esta maravillosa banda del álbum Palo y a la Bolsa, este tema para todos ustedes. Ahí va, que suene, que suene, vamos. Empezó bien, a mí me había gustado. Esa, ahí va, hija, sí, esa. Hubo, se hace responsable por esto. En serio, de amor. Para vos, Carlito, que no querés sacar a tu suegra para los mandarifes de Venado Tuerto, vamos, ahí las palmas, eso, que no decaiga, esa. Vamos. Esta semana será la más feliz de toda mi vida. Qué buen. Será tan inolvidable que voy a llorar de tanta alegría. Qué lindo el cuarteto. Qué amor, sé que vas a hacer en todas las cosas, siempre en la primera. Qué lindo. Despacio te vas a ir abriendo como hacen las flores en la primavera. Qué lindo. Entonces, llegado el momento, sabrás todo lo que yo siento. Mis sueños yo pienso contarte y cuál es la forma correcta de amarte. No, no, no. Y voy a decirte al oído las cosas más lindas que hayas escuchado. Quiero sentir que estoy vivo y hacerte el amor como un desesperado. No, 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 no. Dice... Te voy a romper el harto. No, no. Te voy a romper el harto. Y de tanto treque, treque, te va a salir humo de los j...es. Te voy a romper el harto. Te voy a romper el harto. Y cuando voló cifonga, te vas a comer esta flor de honga. No, 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 no. Te voy a romper el harto. No, 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 no. Y de tanto treque, treque, te va a salir humo de los j...es. Te voy a romper el harto. No, bueno, ya está. Te voy a romper el harto. Y cuando voló cifonga, te vas a comer esta flor de honga. No, no, no. Así, 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 así. Sí, los picos lo escuchó. Pero estás loco. Gracias. Pero estás, qué loco. ¿Puerte? ¿Puede ser? ¿Puerte el carajo, madre? ¿Yayo? ¿Yayo qué? No sé. ¿Estás loco? Vos estás loco, negro. Me pareció bárbara la canción. Era divina, pero no era para que digas esas palabrotas. La describió con el Paz Martínez. No, está bien, pero no. Él no la pudo terminar. Me dijo, hace el estribillo vos. No, está bien. Y escribió la primera parte y yo la segunda. Era divina. El ritmo estaba bueno, todo bien, pero no... Va a andar como la puta madre. Claro, por esto yo no sé si lo van a poder sacar porque... Porque es un programa, entendés, que va a la tarde. Lo ve la gente. Están los chicos con las mamás. Es el cuarteto obrero. Es la onda. Sí, está bien. Bueno, pero la producción... Bueno, por ahí no es culpa tuya, ¿viste? Qué sé yo. Deberían haber chequeado. Muy bueno.